Buenos días a todos, en este día vengo a traerte una oración muy efectiva para atraer clientes y aumentar mucho tus ventas. Si tú tienes un negocio y necesitas aumentar tus ventas en forma urgente, deberás hacer esta oración a tu favor. Realízala tres días seguidos frente a la luz de una veladora para que Dios abre sus arcas de abundancia y te colme con sus bendiciones. Comencemos con esta oración. Padre amado, vengo a ti con gran respeto y un corazón lleno de fe para ponerme en tu presencia soberana y pedirte que bendigas mi vida en todos los sectores, pero especialmente que me ayudes a atraer más clientes y así aumentar mis ventas. Dios, Altísimo Señor de los señores, te pido que te apiades de mí y de mi negocio, que derrames tus bendiciones sobre éste, para que consiga buenos resultados y pueda dirigir mi vida y mi familia. Por eso te ruego, Dios mío, que veles por mí, que atiendas lo que pido en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que prometió todo tipo de bendiciones a los que en ti depositamos nuestra fe. Padre amado, vengo a ti con gran respeto y un corazón lleno de fe para ponerme en tu presencia soberana y pedirte que bendiga en todos los sectores, pero especialmente que me ayudes a atraer más clientes y así aumentar mis ventas. Dios, Altísimo Señor de los señores, te pido que te apiades de mí y de mi negocio, que derrames tus bendiciones sobre éste, para que consiga buenos resultados y pueda dirigir mi vida y mi familia. Por eso te ruego, Dios mío, que veles por mí, que atiendas lo que pido en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que prometió todo tipo de bendiciones a los que en ti depositamos nuestra fe. Sé de corazón que mis pedidos serán escuchados. Padre amado, vengo a ti con gran respeto y un corazón lleno de fe para ponerme en tu presencia soberana y pedirte que bendigas mi vida en todos los sectores, pero especialmente que me ayudes a atraer más clientes y así aumentar mis ventas y así aumentar mis ventas. Dios, Altísimo Señor de los señores, te pido que te apiades de mí y de mi negocio, que derrames tus bendiciones sobre éste, para que consiga buenos resultados y pueda dirigir mi vida y mi familia. Por eso te ruego, Dios mío, que veles por mí, que atiendas lo que pido en esta hora, en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que prometió todo tipo de bendiciones a los que en ti depositamos nuestra fe. Sé de corazón que mis pedidos serán escuchados. Amén. Amén. Amén.